Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras alguien Proponga muerte sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo y eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas Cuanta tragedia sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven roja, la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente Quiero la vida de mi simiente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Como me reiría ese loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Sobrezip